De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos terminando, estamos terminando Casi, casi nos queda una semanita ¿Terminamos todos los vicios? No, no terminamos todos los vicios Ay, quedan tanto Pero por ahí me han dicho, hermanita Usted habló de vicios, de cosas Pero yo creo que hay que nombrar algunos Que no han nombrado La droga El alcohol Hermanos queridos Hay personas que me han llamado del corazón Hermanita, por favor, nómbrenlo Porque uno me dijo, yo estoy ahí en el alcohol Prometo dejarlo, prometo Pero chao, no hay caso, hermano querido Y yo he ido escuchando estos ayunos Que yo he ido haciendo otros ayunos Y me ha costado Pero como no han nombrado el alcoholismo Entonces, no será necesario Yo sí que sé, hermanita Pero a lo mejor hay otros que piensan como yo Ayúdenos En un programa, póngalo Así que este programa, hermanos queridos Es para eso Para la droga Para el alcohol También la lujuria Esas personas que viven ahí Picando ahí entre hombres Que mujeres Y toda la cosa Y... De Vilsepap Como animalito Y una persona que me decía Que tiene un hijo Que le da pena Porque no tiene ninguna persona estable Un día con uno Y de repente ¿Con quién saliste? No sé ¿Y por qué no llegaste anoche? No, ¿y cómo se llama? No sé Si total Bueno, tenías ganas de pasarlo bien Lo pasaba bien ¿Te das cuenta, hermano querido? Lo que hemos llegado Eso es lo que nos dice el mundo Eso es lo que nos dice el mundo Vive tu vida Y haz lo que quieras No tienes por qué Estar preocupando del otro Tú quieres un placer Busca, hazlo No te preocupes del otro Ya, entonces Pero sabemos Que eso va a acabar Que es el libertinaje Es libertinaje, hermano querido Porque la libertad La da el Señor Y la libertad me hace libre No esclavo de estar ahí Desde el sexo de la locuría Yo domino Yo domino mi cuerpo Los animalitos no Por eso ellos viven instinto Pero yo sí soy capaz, hermano querido De dominarle Decirle, Señor Yo no puedo Ayúdame, ayúdame Y el Señor te va a ayudar Te va a costar al principio Pero cada día menos Y miremos Veamos Que nos dice el Señor En este Texto Que ya lo leímos Pero creo que Para hablar de estos vicios Es Bueno Que lo leamos de nuevo Dejemos De juzgarnos De criticarnos Que estás en la droga Que eres malo Que el vicio O sea Negativo Acojámoslo Veamos En qué lo podemos ayudar Con una corrección fraterna Hermano querido En el amor del Señor Mostrándole otro camino Aceptándolo primero que nada Aceptándolo ahí Aceptándolo drogadicto Aceptándolo alcohólico Aceptándolo Con lo que sea Lo queremos Acuérdate que el Señor Ama Ama Y vino por nosotros Los pecadores Lo que no ama Y no desea Es el pecado Entonces tú también Hermano querido Pero muchas veces Nosotros Condenamos al pecado Y al pecador Junto No Te amo Te quiero Pero no lo que tú haces Tratemos de cambiar Pero yo te quiero Y estoy contigo Eso hace el Señor Y eso quiere que hoy día Lo hagamos Porque hay muchas personas Que siguen Porque se sienten solos Y según Ahí se sienten acompañados Así que Hermano Hermano querido Hoy día A ayudar A no juzgar Sino que Señor Ayúdame A ser como tú Comprensivo Y benevolente En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser En busca del ser Que en medio De alabanzas Vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente Siento en mí El deseo De vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo Te alabo Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente Siento en mí El deseo El deseo De vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo Todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desde que lo conozco El gozo no se acaba ¡Aleluya! 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 El deseo de vivir Por eso digo te alabo en todos los hombres Por eso digo te alabo Dios ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!